Hola Paribas y les venís a mi canal. Vamos a hacer unas galletas. ¿Cuáles son los ingredientes? Huevo. Esto. Esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Azúcar. Maquetilla. Arequipe. ¿Y esto? Polvo de hornear. Polvo de hornear. Maicena. Maicena, exactamente. Voy a echar la maquetilla y el azúcar. Ok. ¿Va a cremar la mantequilla con el azúcar, sí? Sí. Listo. Ok. Entonces empieza a revolver. Revuelve. Pequito no sale. Listo. Revuelve la mantequilla. No importa. Revuelve la mantequilla con el azúcar. Hasta que quede totalmente compacta. ¿Ok? Me gusta que no perfecta. Está quedando perfecta, amiguito. Ok. ¿Y qué está haciendo ahorita, Isa? Revolviendo. Revolviendo. Listo. Maduro, maduro. Toda la mantequilla. Eso. Toda. Toda. Revuélvela. Hasta que medio desaparezcan los gránulos de azúcar. ¿Listo? Sí. ¿Ahora qué vas a hacer, Isa? Echar el huevo aquí. ¿Listo? Uy, te queda luchísimo. Guau. Perfecto. Ahora el otro huevo. Mira, se hizo una cosa. Ay, sí, sí. Se salió. Eso. Parte de los siguientes huevos. ¿Qué pasa sigue, Isa? Revolviendo. ¿Listo? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a agregar los huevos a la mantequilla con el azúcar? Sí. ¿Listo? Ok. Y ahora mezcla bien. Ajá. A revolver. Despacio para que no se le vaya a regar. ¿Ok? Le, 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 le estamos echando una para la tía. Sí, una galleta para la tía. ¿Listo? Bueno, ahora le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Le vamos a agregar la maicena, Isa. Le vamos a echar allá. Sí. Échale toda la maicena. ¿Listo? Ahora sigue revolviendo. ¡Esto queda lo perfecto! Perfecto. Ahora le vamos a echar un poquito de... Polvo de hornear. ¿Ok? Polvo de hornear. A Isa te me paso otra cepilleta. Ya voy. Mezcla ahí bien, Isa. Hasta que quede todo, todo con cuajos. Sí, señora. Está quedando perfecto. Entonces, Isa, le vamos a agregar un poquito, una pizca de sal. ¿Listo? Ahora sí. Ahora revolver. Revolver, revolver, revolver. El siguiente paso, ¿cuál es, Isa? Amasar harina. Ok, vamos a esparcir harina. Y ahí vamos a colocar la mezcla, ¿ok? Ok. Isa, ¿ahora qué está haciendo? Haciendo así. ¿Amasando la masa? Sí. Ok. Tienes que colocarla encima de la harina. Ok. Listo. Ponla ahí. Ahí. Ponla, no, Boris. Listo. ¿Pasta más? Sí. Y aplástala bien. Para empezar a darle la forma para armar las galletas. ¿Ok? Ok. Listo. Falta más. Para quedar todo perfecto, amiguitos. Primero que falta hacer así. Ok. Ok. Para empezar a darle forma a las galletas. Sí. Ok. Sí, señor. ¿De qué forma vamos a hacer las galletas, Isa? Le corzacito. Ok. Corazón. Ok. Métalo bien acá. Pero tienes que empezar por estos lados, ¿ok? Bueno. Dale duro. Así. Listo. Ahora sí, levántalo. Y sale la galleta. La galleta. Qué roto es. Oh, oh. Sita. Tranquila. Otra. Ahora, hazla acá. Listo. ¿En qué la vamos a preparar, Isa? ¿En el air fryer? Ok. Listo. Ve colocando las galletas. Las galletas. Ordenaditas, porque tienen que quedar una separadita de la otra. Esta es cabronosa. No, las que están perfectas para armarlas. Para armar los alfajores, ¿ok? Y este, no sé. Más corazacitos. Sí, saca más corazones. Esto lo tenemos, ¿sabes? Sí. Listo. Y ahorita vamos a llevar las galletas. Espera, falta más. Vamos a iniciar con tres minutos en el air fryer. Esto. A 120 grados. Primero que me amache. Acaballito. No. Vamos a hacer esto. Uy, se rompió. Wow. ¿Tiene su primer alfajor? Sí. Pruébalo. Pruébalo, a ver cómo quedó. ¿Delicioso? Wow. Listo, ahora sigue preparando los otros. Está un poquito duro. Duro. Duro a la sacada de la vequipa. Quiero, quiero probarlo. Quiero probarlo, risata. Mira, risata. Yo, 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 pero sí, yo, pero sí come mucho dulce. Usted no. Sí, porque usted está pequeña, pero no puede comer tanto dulce porque se puede enfermar. Listo. Ahora ponle la galleta encima. Apachúrrala. Esto quedó tan interchazo. Listo. Tu segundo alfajor, ¿listo? Alfajor, sí. Ok. Este quedó falta. Amito, ya sé a qué le gustó este, ¿le qué? Esta receta. Esta receta le afavore. Ok. Amito. Ticita aquí va a ser la que dice Isabela Lachez. Y también puede que viese aquí para ser con su mamá y con su papá. No, no, no puede hacerlo solo esto. Ticita pide ayuda de toda la mamá o de papá. O, o, o una de manito rana y que sea. Chau. Que le ha gustado mi canal.